Presione, pero no rompa. ¿Me permite? Hay que presionar. Y hay que romper. Son muy pocos los grupos que tienen formación militar. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. ¿Sabe quién dijo eso? Nadie que haya estado en una revolución. Mao Zedong.